En la próxima edición de Rompiendo Barreras conoceremos el testimonio de vida de Sultana Linarte y Mayron Saez, dos jóvenes con discapacidad que están integrados en el mundo laboral. Son jóvenes que pueden hacerlo, que es más, a veces pueden ser más eficientes que los que supuestamente somos normales. Son unos muchachos que realmente no les veo yo en lo absoluto el impedimento. Particularmente yo estoy contenta con todos porque han hecho todos un buen papel. Sin embargo, el desempeño de Mayron y Susana es más sobresaliente, por llamarlo así. ¡Acompáñenos! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Gracias!